Que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Salmos 24 Amado Padre, ser de infinita misericordia, tu luz resplandece desde el más inhóspito lugar en la tierra e ilumina el sombrío camino de nosotros tus hijos, que tanto te necesitamos. Hoy vengo a ti a decirte lo mucho que te amo y que a pesar de las dificultades que puedo encontrar a diario, siento tu presencia, que sé que tú estás junto a mí en todo momento, en todo lugar y a todas horas. He podido ver tu mano poderosa actuar en cada paso que doy. Cuando miro al cielo, te siento cada vez más cerca, pues me doy cuenta que la distancia más lejana de la que puedo estar de ti, mi Señor, es la distancia de una oración. Al hablar contigo, todo lo malo desaparece, mi corazón encuentra la paz que tanto anhela, y por cada palabra que mi boca pronuncia, mi cuerpo entero nota tu presencia. Gracias Señor por amarme tanto, por nunca desampararme y protegerme de todos los peligros existentes, que muchas de las veces ni siquiera los noto. Gracias por ser tan bueno y bondadoso conmigo, y con todas las personas que me rodean, por siempre escuchar mis plegarias. Hoy te doy gracias por permitirme despertar y disfrutar de tu maravilloso día, por los sagrados alimentos que nos brindas, porque sin ti mi Dios, mi vida pierde rumbo. Gracias por permitirme trabajar y velar por los míos. Gracias por derramar tus bendiciones en mi familia, por la luz radiante que ilumina mi sendero, y me guía hacia la tranquilidad que tanto busco. Por todas las personas que colocas en mi camino, y me ayudan a conocerte un poco más. Te doy gracias por cada sonrisa, por cada lágrima, por cada experiencia vivida, por cada momento triste y feliz, porque en todos ellos te he podido encontrar. Cada día comprendo mejor que tu amor y tu sabiduría es tan grande que nunca los podré medir, y me ayuda a ordenar el caos en mi vida. He aprendido que, en los momentos más difíciles de mi vida, en los que no encuentro salida, en los que me siento caer, tú siempre vendrás y serás quien me sostenga y me impulse a continuar con esta hermosa aventura que has diseñado completamente para mí. Eres la verdad y la vida, eres las respuestas a todas mis dudas, y la razón de mi existencia. Mi amado Señor, eres todo para mí, y en tus sagradas manos pongo mi vida entera. Te entrego mi alma y mi corazón, mis fuerzas y mis debilidades, mi mente y mi cuerpo. Haz de ellos tu voluntad, porque sé que nunca estoy solo, y que todo lo que está por venir es mucho mejor. Antes de cerrar mis ojos una noche más, te pido Señor, que me perdones por todos los errores que he cometido, por todo el daño que he causado a otros con mis acciones o palabras, sin prestar atención a los sentimientos de los demás. Discúlpame, si es que en algún momento me desvío de tu camino, y no soy capaz de ver tus señales. De todo corazón, me arrepiento de todo el mal que he hecho, y por el amor que te tengo, te pido perdón. Te amo mucho mi Dios, y confío ciegamente en ti. Te pido, veles mis sueños, me des paz y tranquilidad. Cuides de mi familia, y derrames tus bendiciones sobre todos aquellos que sin saberlo buscan tu amor. Ven y liena nuestros días de tu inmensa bondad. Quédate siempre junto a nosotros. Que tu misericordia se extienda sobre todos quienes elevamos una oración ante ti, y más aún, sobre todos aquellos que no han podido sentirte. Amén.